El premio Andesco es un reconocimiento a toda la trayectoria que ha tenido la universidad autónoma en los temas de eficiencia energética, no solamente de todos los avances desde el punto de vista académico, sino cómo estos avances han sido incorporados en los quehaceres diarios y en la forma como se usa la energía, cómo se maneja el tema ambiental dentro del campus. Este premio ha sido otorgado a la universidad autónoma por los aportes que ha tenido la universidad en los temas de gestión y eficiencia energética, aportes que han sido tanto a la región como al país y que se han implementado dentro de la misma universidad a nivel administrativo y de investigación y académico. El componente académico ha sido fundamental desde todo el apoyo que hemos recibido desde la dirección de investigaciones, porque nos hemos presentado convocatorias de conciencias que nos han permitido avanzar en estos temas, generar proyectos de investigación, generar metodologías que se pueden aplicar no solamente al sector industrial, sino ahora al sector de servicios, en este caso al sector de edificaciones, pues como es el caso, el sector de servicios de educación, en este caso el campus. Es una tecnología de gestión y eficiencia energética que dio origen a un programa nacional estratégico de gestión energética que fue financiado por Conciencias, donde esta metodología y esta tecnología se aplicaron a nivel nacional en cinco ciudades de Colombia y se comprobó que esta metodología podía reducir el consumo energético entre 5 y 40%. Este modelo de gestión integral de la energía pues se ha alineado a un tema normativo, en este caso a la norma ISO 50001. Entonces desde la academia lo que hemos hecho es potencial que la universidad pueda incorporar todas estas metodologías en lo que se hace diariamente. Nosotros aquí en la universidad por eficiencia energética ya hemos reducido, aplicándolo a nivel de las instalaciones de la universidad dentro de un programa que es el programa de campus sostenible, se ha reducido 5% el consumo de energía eléctrica. Adicionalmente con la instalación de 150 kilovatios de paneles solares hemos reducido el 5% también del consumo, entonces ¿qué significa? Que en total hemos reducido con eficiencia energética y gestión energética 10% del consumo de la universidad. Eso significa que estamos dejando de emitir gases de efecto invernadero al medio ambiente y esa es una contribución concreta que tiene la universidad autónoma tanto al valle como a Colombia. Adicionalmente estamos casi preparados pues para obtener una certificación en ISO 50001 que es una norma que permite implementar sistemas de gestión energética en las empresas y casi que si nosotros decidiéramos acceder a esta certificación lo podíamos hacer.